¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Roberto Cabaña! ¡Cabezazo abajo! ¡Al piso Cabaña para montar! Cáceres no se durmió, Altamirano sí, la ganó Soniora, el centro de Soniora, ¿quién gana arriba? ¡Cabaña acabeció gol! ¡Qué gol hizo Cabaña! ¡Qué gol hizo Cabaña! ¡Qué cabezazo impresionante! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Qué gol hizo Cabaña! ¡Un cabezazo de emboquillada inatajable! Apareció el paraguayo en el momento clave del partido. Villarreal Rápido, Renterá, jugando con Junta, Junta buscándolo a Saturno. ¡Llegaba primero! ¡Gol! ¡Cabaña, gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Roberto Cabaña! ¡De sobrepique, sorprende a comiso! Boca, a los cuatro minutos del segundo tiempo le gana Río.